Música Bienvenidos hermanos al Santoral del Día. Hoy, 8 de enero, celebramos a San Severino. Había nacido probablemente en Roma el año 410, es patrono de Viena, Austria, y de Baviera, Alemania. Hacia el año 454 se estableció cerca del Danubio, en donde construyó monasterios para albergar a los habitantes amenazados y para que al mismo tiempo fueran puntos de irradiación del Evangelio entre las tribus bárbaras. Inclinado tanto a la vida contemplativa y eremítica como a la actividad misionera, y favorecido con el carisma de la profecía, San Severino hizo también previsiones sobre el plano humano temporal. En efecto, comprendió que el movimiento de los jóvenes pueblos bárbaros eran indetenibles y que la decadente sociedad romana recuperaría su vigor gracias a estas nuevas fuerzas. El 6 de enero del año 482, fiesta de la Epifanía, sintió que se iba a morir. Llamó entonces a las autoridades civiles de la ciudad y les dijo, Si quieren tener la bendición de Dios, respeten mucho los derechos de los demás, ayuden a los necesitados y esmérense por ayudar todo lo más posible a los monasterios y a los templos. Y entonando el Salmo 150, se murió el 8 de enero de ese mismo año. Sus veneradas reliquias reposan en Fratamagori, Nápoles, junto al Martí Soso.